Lo primero, digamos, para entrar en tema y en el calor de la conversación, es el tema de las agendas. Las agendas, como yo las concibo, como las he trabajado en los distintos medios de comunicación en los que he estado y en el que estoy ahora, que digamos es un medio especializado en periodismo e investigación, en donde la agenda o las agendas periodísticas pueden ser distintas a los demás medios de comunicación, porque no trabajamos con ese tipo de dinámicas urgentes, ni del día a día, ni de la rueda de prensa, ni del boletín. Entonces, tengo como cierto, eso es un privilegio, ahora trabajar en ese tipo de medios. Pasa que ese medio, pues también es como propio, entonces uno se puede dar ciertas licencias y desde ahí voy a hablar, desde cómo se pueden construir agendas, desde el sector alternativo independiente en el periodismo, y también cómo se miran las otras agendas, las de los demás medios. La primera idea que quiero exponer para, digamos, dinamizar esta conversación, porque yo espero que sea una conversación, no sea esto tan magistral, es que de alguna forma la construcción de agenda pasa por plantear desde, en nuestro caso, y es el caso que quiero exponer, plantear desde el periodismo informativo aquellos temas sobre los cuales uno quiere que la gente hable, ¿cierto? Entonces, eso significa que es posicionar temas propios en la agenda pública. Es una tarea muy compleja, sobre todo para aquellos medios, o aquellos, sí, aquellos medios, que nos consideramos de nicho, pues el trabajo de verdad abierta no es un trabajo, digamos, masivo, de alto tráfico, sino que es un trabajo que se hace, digamos, con cierto nivel de profundidad y rigurosidad, que más bien tiene unos públicos especializados en las áreas de justicia, de investigación social, de derechos humanos, de especialistas en tierras, y también en organizaciones de, digamos, de víctimas y de centros de estudio. Entonces, digamos que para nosotros construir agenda es construir esos temas sobre los cuales nosotros queremos que hablen ese tipo de públicos, y si se puede, pues otros públicos, pues menos especializados. De eso se trata. Yo creo que cuando se plantea el tema de las agendas periodísticas, se plantea, digamos, entre líneas está la idea de que aquello que yo aborde periodísticamente e informativamente se vuelva una conversación pública. Entonces, uno de los primeros conceptos, el primer concepto es eso, posicionar temas propios en las agendas. En eso están todos los medios de comunicación, unos con mayor éxito, otros con menor éxito. Pero, entonces, es el tema, es el posicionar temas propios. Y reitero un poco el tema de temas propios, porque se trata de hablar de lo que los medios proponen. Eso, digamos, reiterarlo de los temas propios, tiene que ver con un periodismo que se hace en la profundidad, con un periodismo que se hace con unos intereses particulares, sin el término, despojándolo del término peyorativo, y que se hace con, digamos, unos equipos grandes de trabajo. Eso riñe un poco con aquel comportamiento de algunos otros medios de comunicación, cuyas agendas están ligadas a los temas que proponen otros, ¿cierto? Entonces, en eso, pues, quiero que marcar un poco la diferencia. Son, hay unos medios que construyen la información desde cero, ¿cierto? Y otros medios que recogen aquello que otros hacen para republicar, que otros hacen para difundir, y que, de alguna manera, eso lo hacen sin, incluso, y espero puede ser respetuoso un poco, lo hacen incluso sin ningún tratamiento adicional, o sin ningún tratamiento propio. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras unos medios construimos la información desde cero, otros, por ejemplo, recogen en su oferta informativa, boletines de prensa de entidades públicas o de entidades privadas, ¿cierto? Y lo que hacen es más un procesamiento superficial, casi que en muchas ocasiones, y eso, pues, se puede mostrar, titulan un boletín de prensa y lo publican. Eso es cuando, digamos, los medios no tienen una agenda propia y construyen unos espacios informativos para que otros, para reproducir lo que otros quieren posicionar. Por esa vía, muchos medios nutren sus páginas, sobre todo cuando esas páginas no tienen la función de investigación, no tienen el interés de trabajar temas propios que los hay, sino que su tarea primordial es la republicación de material que hacen otros medios o, como les digo, entidades públicas y privadas. Eso es más frecuente de lo que uno quisiera que ocurriera. Para mi gusto personal, a mí me gustaría que los medios investigaran más temas propios, se las juzgaran por sus agendas, pero no es como la realidad. La realidad es ese segundo escenario. Es esa realidad donde otros nutren mis páginas y yo me dedico a la republicación. Eso, de alguna forma, plantea, digamos, unos relacionamientos distintos de unos medios que prefieren la agenda propia a otros medios que prefieren, por decirlo de alguna manera, prefieren la agenda ajena, ¿cierto? Tiene que ver con capacidades, tiene que ver con enfoques, tiene que ver con intereses y tiene que ver también con, de alguna forma, con presupuestos, ¿cierto? Porque cuando uno trata de hacer un periodismo reproductor de otras agendas, pues usted no necesita unos equipos muy grandes, usted no necesita un personal, y vuelvo y lo digo con todo respeto, muy cualificado, si usted, si no, que usted necesita un personal, es simplemente se limite a leer, a identificar temas de interés, a subir a su página y a republicar. Eso cuando son medios que, digamos, podríamos llamar los medios que reproducen otros medios, ¿cierto? Cuando uno, que es, digamos, un asunto bien interesante, cuando uno trabaja temas propios, como lo hacemos en mi equipo de trabajo y en mi portal, lo que uno espera es que otros medios recojan la investigación de uno y la republiquen o difundan una parte o la citen, ¿cierto? Digamos, y que la gente comience a hablar de, comience a hablar de esa investigación en redes. Esa es la expectativa de uno. Pero la expectativa de aquellos que son reproductores de otras agendas es que esa reproducción les permita hoy, de alguna manera, generar tráfico. Y eso favorece varios intereses. Uno, digamos, un interés económico de esos medios reproductores es que entre más clic, digamos, de alguna forma ganan más plata, o es por lo menos lo que dicen, y favorece a quienes, digamos, los nutren de esas agendas que son otros medios. Pero a eso hay que hacerle también un desglose y es que estos medios, muchos de ellos reproductores, también posicionan las agendas de las fuentes, ¿cierto? Y en eso, pues, todos sabemos de qué estamos hablando un poco. Y son, estamos hablando de fuentes que son públicas o fuentes que vienen del sector privado. Muchas veces, esos medios que yo llamo reproductores de agendas, lo que hacen es potencializar los mensajes de ese tipo de fuentes de donde proviene la información. Hoy hay, digamos, uno podría hablar de un debate muy fuerte que es el que se plantea hoy con el actual gobierno nacional y los medios de comunicación, o por lo menos algunos medios de comunicación, y todo pasa por las agendas, ¿cierto? Una cosa es la agenda de gobierno y otra cosa es el interés de algunos medios por esa agenda de gobierno y sobre todo por el tratamiento que le dan a esa agenda de gobierno, que ese es como el otro nivel de discusión. Entonces, tenemos unos temas que quieren posicionar las fuentes públicas o privadas y que en el actual debate nacional estaríamos hablando de una discusión sobre el tipo de fuente pública y el tipo, sobre todo, no el tipo de fuente pública, sino el tipo de relacionamiento que se está construyendo con la fuente pública, que es muy interesante, ¿cierto? Hoy le cuesta mucho más, por ejemplo, a este gobierno posicionar en los medios de comunicación masivos sus agendas por la disputa que hay ideológica entre un gobierno crítico y bastante, digamos, cuestionador del comportamiento de los medios de comunicación y unos medios de comunicación bastante críticos con el funcionamiento del actual gobierno nacional. Entonces, es como de los escenarios de discusión sobre agendas que se está dando y que me parece que es muy interesante, ¿cierto? Y es eso de antes, cuando uno hacía mediciones de medios, lo que uno encontraba era que en un mayor porcentaje las fuentes consultadas eran fuentes públicas, ¿cierto? O fuentes oficiales, que uno llama. No había fuentes alternativas, de sectores alternativos, sino que todas eran fuentes oficiales. Hoy es muy interesante porque en la disputa por, en la disputa ideológica planteada entre un gobierno de izquierda y unos medios tradicionales, o sectores de medios tradicionales, entonces, la disputa viene siendo por el tipo de fuente que se está utilizando o que están utilizando los medios para interpretar la realidad nacional. Me parece que ahí hay un quiebre, que se está dando un quiebre en ese relacionamiento y, por tanto, ese quiebre tiene que también involucra la construcción de agenda. Mira, ¿cómo hoy construyen agenda los medios de comunicación en medio de un escenario crítico de un gobierno de izquierda que nunca lo habíamos tenido en la historia republicana del país? Entonces, hay algo que es muy interesante analizar y es que no solo hay unas agendas que son bloques temáticos, políticos, sociales, culturales, deportivos, bloques temáticos diversos, sobre la base de unos, de unas posiciones críticas con el gobierno nacional. Entonces, está el posicionamiento de agendas y hoy parece que la agenda pasa por, digamos, volviendo al ejemplo con la atención con el gobierno nacional, la agenda pasa por los enfoques. O sea, los temas casi que básicamente son los mismos. Siempre hablamos de seguridad, siempre hablamos de empleo, hablamos de salud, que eso ustedes saben bastante, hablamos de economía, incluso hablamos de deporte, pero hoy, si bien los temas de las agendas parecieran que fueran los mismos, hoy lo que se puede entrar a discutir es la manera como se cubren esos enfoques, ¿cierto? Y cómo esos enfoques de esas agendas están mostrando una postura crítica frente a lo que podríamos llamar las fuentes oficiales. Entonces, no sé si vamos sobre este primer pequeño bloque tienen alguna pregunta. Vemos como, no sé, si alguna de las personas que está conectada a través de Zoom quiere hacer como alguna inquietud o alguna réplica frente a lo que nos expone el profe Juan Diego, les damos pues como la palabra para que intervengan. Yo solo quería preguntar si el profe Juan Diego estaba proyectando alguna presentación. Pues yo escuché, pero nunca vi algo proyectado. Entonces, no sé si él estaba proyectando algún material. No, no, Natalí. No, no estaba proyectando. Gracias. Yo tengo como una pregunta para Juan Diego con relación a lo que nos acaba de contar y es con relación al tema de la censura, ¿cierto? Sabemos que en un país como Colombia es difícil hacer un periodismo más crítico teniendo en cuenta pues como las dificultades que se presentan de parte de los diferentes actores. ¿Cómo es el manejo de ese tema con relación a las agendas? Y que sabemos que obviamente las agendas por lo general de los medios o de los medios obedecen por lo general a unos intereses sociales, políticos y económicos, pero digamos frente a un medio autónomo como verdad abierta, ¿cómo manejar ese tema de la censura frente a lo que pasa pues como alrededor de esos intereses? ¿Y cuál sería como la recomendación? Porque aquí tenemos muchos periodistas y comunicadores y personas que hacen parte de esos medios de comunicación locales, regionales y nacionales. Pues realmente nosotros con el tema de la censura no tenemos, digamos, no tendríamos problema, ¿cierto? En verdad abierta es un medio que digamos tiene una independencia bastante amplia con relación a la que pueden tener otros medios de comunicación, ¿cierto? Porque esto es de cuatro personas y las personas tienen pues o tenemos bastante criterio para determinar los límites que tenemos. Entonces digamos que en el caso nuestro el tema de la censura o de la autocensura más bien pasa por yo no la describiría como autocensura sino que es un más bien es un ejercicio de regulación ¿cierto? de los contenidos que nosotros producimos para no causar daño. ¿Ok? Que eso un poco quede claro. Nosotros en particular no nos censuramos ni nos ponemos barreras pues digamos que nos impidan hacer el ejercicio periodístico o tal. Lo que hacemos es un ejercicio de regulación en el que tenemos claros varios criterios. Uno, proteger nuestras fuentes. Los temas que aborda la verdad abierta pues en sus 15 años de trabajo ya no han sido unos digamos los trabajos fáciles por decirlo de alguna manera pero en esos trabajos hemos contado con el apoyo de mucha gente hombres y mujeres que nos han brindado su testimonio su experiencia su conocimiento y que nosotros nos vemos obligados a proteger para que ellos no tengan problemas de seguridad. Digamos que ahí sí tenemos unos ejercicios de regulación fuerte en el sentido de decir si vamos a poner en riesgo a las personas mejor no publicamos. Entonces en ese sentido no hablaríamos de censura sino de regulación y una regulación responsable. Así en esos términos es que nosotros manejamos el tema. No tenemos no tenemos digamos factores que nos estén regulando desde afuera como podría ser digamos a agencias del estado que pauten con nosotros empresa privada que pauten con nosotros afortunadamente nosotros ni recibimos pauta del sector privado ni recibimos pauta del sector público lo que hacemos es participar en convocatorias de agencias de cooperación internacional o de agencias de digamos de agencias de cooperación sin nacionales y participar con proyectos que podamos ejecutar. Entonces en ese sentido lo que hemos sentido es total libertad porque aquellos que nos financian nuestras tareas parten de un principio de responsabilidad con de responsabilidades mutuas en el que ni ellos nos censuran ni nosotros nos digamos que ante esa no censura nosotros nos desbocamos. hay unas prácticas de regulación responsable insisto que nos brindan la posibilidad de evitar esos 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 vamos esos efectos de censura que se sufren otros medios donde hay unas pautas donde hay unos directivos donde hay un entrecruzamiento de intereses entre que el dueño del periódico es un banquero o el dueño de otro periódico de un canal de televisión son grandes inversionistas pues somos demasiado chiquitos para hacer eso pero no tenemos no tenemos en medio de nuestro tamaño el entre el cruzamiento de intereses económicos que limiten nuestro deseo periodístico cierto por tanto nuestra agenda pasa por construirse bajo nuestros propios lineamientos intereses que no son otros que los intereses de aquellos grupos de personas organizaciones de la sociedad civil a las cuales digamos nosotros les guardamos bastante respeto y sobre los fenómenos que ellas padecen pues nosotros publicamos como insisto somos un periodismo de nicho y no tenemos digamos ese tipo de problemas entonces si si alguien tiene otra pregunta o si no como para un poco pasar a un tercer Ricardo tenía una pregunta hola Diego cómo está Ricardo si pagó te devitama hola Ricardo Juan a propósito y en contexto con el diplomado tengo una preocupación y usted bien lo ha dicho y lo ha explicado el tema es que el gobierno este y todos tienen agenda propia pero los medios de comunicación entre comillas nos unimos a esa agenda porque al fin y al cabo son los temas que nos van a tocar a todos en el tema de salud yo creo que nos manosearon perdónenme el término entre comillas a todos los medios de comunicación y a los periodistas que si era conveniente que si era llevado por un partido por el otro que y al día de hoy ya van más de creo van llegando a la mitad de la de la reforma de salud aprobada eso no es jugar con los medios con la con la idoneidad de la profesión con las audiencias y con lo que se debe informar en esa responsabilidad que tenemos sea un medio comercial de nicho digital gracias sin duda ricardo hay un complejo hay una una situación muy compleja en la digamos en la construcción de agendas en el marco de un gobierno izquierda yo creo que ahí hay como el el primer asunto a valorar si los medios de comunicación estábamos preparados para cubrir un gobierno de izquierda esa es una pregunta que yo también me hago y que pues no no tengo una respuesta clara lo otro es si el gobierno de izquierda estaba preparado para enfrentarse a las posturas críticas de los medios de comunicación que entiendo digamos tu intervención va en ese sentido y yo creo que el gobierno de de Gustavo Petro tiene serias dificultades de comunicación que llevan a que los medios de comunicación tengan dificultades en entender cierto en entender cuál es uno sabe cuál es la agenda del gobierno pero cuál es el sentido de la agenda cierto el tema de salud es bastante relevante se dieron fuertes discusiones en medios de comunicación sobre el sentido de la de la propuesta de salud del proyecto de ley de reforma se invitaban analistas pero recordar Ricardo que en algún momento se discutía cuando no había una base simple que era la base que era el proyecto de ley se discutía sin conocer proyectos ese es un ese es un factor que ha llevado digamos a que ha permitido que los medios de comunicación gravitemos sobre como unos escenarios muy endebles y vuelvo el tema de salud es uno ahora estamos afrontando el tema de la reforma laboral pero también está el tema de la paz total cierto entonces si uno se da cuenta hay un patrón cierto que indica por lo menos que a mí me indica que un gobierno que se comunica mal que no aporta los documentos necesarios y suficientes para alimentar el debate sino que los maneja en una especie de secretismo le abre el espacio a que las agendas informativas que se construyan se construyan sobre la base de la especulación y eso a mí me parece muy riesgoso cierto pasó con el proyecto de reforma a la salud que por muchas semanas nadie tenía proyecto pero todo el mundo hablaba y estuvo en la agenda fue tendencia esta señora Carolina Corcho poco hablaba no era empática con los medios cuando hablaba pareciera que regañara y se miraba siempre pero cuál es el proyecto de ley no lo hay eso es bastante grave porque nos pone a los medios de comunicación y ustedes bien lo saben nos pone en un terreno de la especulación que es bastante grave no sólo para generar contenidos no sólo para crear agendas sino para entregarle una información rigurosa a la gente para que tome decisiones para que participe también del debate pero eso es un patrón que se ha venido viendo en estos meses con el gobierno nacional que me parece que es preocupante alejándonos un poco de salud que es fue lo que digamos lo que yo percibí que pasó pasando un poco por el tema de la reforma laboral quisiera como también llamar la atención sobre otro elemento que sé que no es del tema de salud pero hace parte de esos mismos patrones del actual gobierno sin querer que me convierta yo en un contradictor del gobierno nacional pero sí refiriéndome a esos patrones que a uno le parecen delicados para para este tema y eso ustedes saben que hay una política de paz total que implica que el gobierno nacional quiere conversar con múltiples actores de manera simultánea para llegar a acuerdos y se bajen los niveles de violencia y se logra una paz integral pero cuál es el problema y volvemos a y volvemos al nuevo tema que pasó con el caso de la salud que nosotros hablamos de paz total sin tener una legislación sin tener un proyecto de ley aprobado y sin conocer la discusión que se está dando en las comisiones del congreso sin que haya llegado a plenaria entonces miren como lo que puede ser una cosa coyuntural se nos está volviendo estructural y es construir agendas con contenidos que son bastante digamos gaseosos que no se tienen los insumos que se especula mucho y eso a mi juicio es un error de comunicación del gobierno que le está permitiendo a muchos medios de comunicación bastante críticos con la izquierda poder tener digamos un escenario de crítica reforzado todos los días en radio televisión en prensa escrita en prensa digital cierto prensa empresa prensa digital y creando una sensación casi que de angustia me pregunto y esta es una pregunta yo no tengo respuesta es si ese escenario de malas comunicaciones de un lado y del otro no está creando en la ciudadanía cierta sosor y cierta incertidumbre entonces es como si uno pudiera pensar que estamos en la creación de agendas que generan mucha incertidumbre y mucho desgano y mucha antipatía entonces creo que también es pensar que si bien uno ha cuestionado las fuentes oficiales en mayor medida hoy hay una pugnacidad con eso que llamamos la fuente oficial digamos de gobierno y que también es provocada por el mismo gobierno por el mismo gobierno por su manera de comunicar tan mal cierto entonces hay quisiera avanzar un poco en mi planteamiento una hora casi que no es que no es nada ya se nos va a acabar la hora pero pero quisiera disgregar un elemento hay un yo hablé de posicionamiento de temas propios cierto y pienso en ese sentido que hay si bien uno dice venga es que los medios tienen que generar sus propias agendas hoy está pasando algo que es muy particular y es lo siguiente y lo quisiera pues poner un poco en el debate es hay gente que investiga profundidad y descubre cosas en el tema de la salud por ejemplo se están hay buenos trabajos periodísticos que muestran avances en salud hay unos hay unos vamos hay unos escenarios de creación de contenidos en temas científicos que no solo pasan por los grandes medios de comunicación también pasan por los sitios web de las universidades por revistas especializadas entonces hay una creación de esos contenidos que son de circulación limitada que son casi que de nicho que se trabajan desde cero y que generan digamos de alguna forma conocimiento cierto y que son reveladores por decirlo de alguna manera pero se cuenta que esas agendas propias ríen también con otras agendas propias que se han dedicado a enfocarse en hechos superficiales y que con eso les basta cierto y aquí hay como una rivalidad entre y me quiero quedar como en el tema de la salud y puede que sea muy discutible pero para eso estamos y es aquel periodismo que agenda temas a profundidad como lo que ha pasado hoy con la medicina en Antioquia en relación con los últimos hallazgos en esta enfermedad del Alzheimer de toda la cepa paisa y todo lo que han venido explicando que es bien interesante pero esos temas de profundidad riñen con los temas superficiales que tienen que ver con la medicina estética cierto y muchos de esos medios que se nutren de otras agendas que tienen un sistema de producción un poco digamos superficial se enfrascan o se enfocan más bien en desarrollar hechos que tienen que ver con temas de salud que son incluso en algún momento que son incluso dañinos para la salud humana pero que son vendedores cierto el tema en el tema estético femenino por ejemplo todo el tema de cirugías todo el tema de obesidad ahora todo circula digamos de una manera irresponsable se ofrecen medicinas sobre las cuales no hay seguridad se ofrecen sitios de estética que también son inseguros y generan muertes entonces en esas agendas se debate uno quisiera un periodismo científico y de salud mucho más responsable pero se sabe que por algunos asuntos que tienen que ver con tráfico que tienen que ver con links con clics ese periodismo que potencia la salud estética digamos es mucho más entre comillas vendedor cierto nadie se va a leer una investigación sobre el Alzheimer a profundidad con todos los detalles que eso tiene mientras hay otros medios que te ofrecen unos enfoques en salud mucho más superficiales y que de alguna forma hombres y mujeres están buscando como ese tipo de cómo me retoco la cara cómo me retoco el cuerpo cómo mejoro mi salud desde el gimnasio creo que ahí en esos temas digamos nos estamos jugando el ecosistema informativo en términos científicos y de salud y eso digamos es muy triste para aquellos que hacemos un periodismo investigativo mucho más a profundidad porque todo hay que decirlo de alguna forma y ustedes lo habrán visto lo habrán sentido lo habrán padecido el periodismo de investigación a profundidad tiene muy baja lecturabilidad cierto a menos que uno toque personas que aquí en este país es fácil saber quién le genera uno agenda quién le genera uno tráfico cuando lo mete en su agenda y en sus temas pero si uno no mete esos dos o tres personajes en la en los temas o si esos temas no tienen que ver con dos o tres personajes el resto no genera tráfico y ese es parte de la del drama del periodismo de investigación que se hacen cosas muy buenas supremamente rigurosas incuestionables pero que tienen baja lecturabilidad y eso pasa también por la salud eso pasa por la ciencia eso pasa por la política eso pasa por temas de conflicto armado incluso por temas sociales cierto ahí hay ahí hay un ahí hay un enredo de las audiencias muy complejo porque piden mejor prensa pero consumen muy mala prensa y en términos de salud pública cierto en esos temas livianos que tienen que ver con lo estético eso es bastante preocupante porque eso genera afectaciones a la salud entonces creo que la construcción de agenda en ese sentido habría que digamos cuestionarla más tratar mejor o sea tratar de alguna forma de introducir los temas más estructurados pero pasa por la pedagogía de las audiencias y eso digamos es un terreno bastante difícil y eso tiene que ver con un cuarto punto que les quería proponer para discutir con aquellos más con aquellas personas más allá de las que se catalogan como periodistas y tiene que ver con eso que esa palabra novedosa que ya es tan usual que es la de los influencers cierto y esos influencers se han vuelto una marca y de alguna forma ellos como su Nanamarca como todo el mundo los lee como todo el mundo sobre todo los ve y los escucha ellos con ese poder mediático que han adquirido en los últimos años posicionan agendas cierto posicionan temas y todo el mundo habla de eso no sé si se dieron cuenta espero que sí ustedes son todos de medios y ya le respondo a Diego Morales una discusión que hubo alrededor de una crítica que derivó en una conversación sobre salud sobre el precio del pan cierto una periodista que es directora de un medio muy famoso publicó un trino diciendo que los panes que el pan sencillo estaba muy caro y es porque lo compró en un lugar donde era muy caro y que le salió a responsar a una niña a decirle que que se podía conseguir pan más barato y la otra le respondió pues que que todo lo del pan estaba muy bueno pero es porque era gorda y todo lo demás entonces desencuenta que son y eso desencadenó una conversación en redes brutal de un lado y del otro pero desencuenta que hoy las agendas incluso no pasan por lo que podríamos llamar los periodistas los medios de comunicación o las casas editoriales cierto periódicos canales de televisión radio sino que pasan por las redes y que la sociedad ha empoderado a unos personajes para que le diga lo que está bien lo que está mal lo que es consumible lo que es comprable de lo que se habla entonces el punto es hasta donde los periodistas vamos a resistir la no solo esa competencia cierto que es muy alta y y y en algunos casos la perdemos pero y más allá de eso es como ellos posicionan incluso temas que los medios son incapaces de posicionar cierto entonces y el agravante con estas personas marca con estos influencers es que ellos también se involucran y ustedes lo saben se involucran en temas de salud en temas estéticos ofrecen productos son marcas de productos con algunas digamos discusiones sobre su calidad su eficiencia y su afectación a la salud de los de los seres humanos entonces ahí hay otra cosa que digamos que también crea agenda que son los creadores de agenda que son los nuevos creadores de agendas y que el riesgo es que se han involucrado irrumpido en el tema de la salud con una aceptación muy alta con un número impresionante de seguidores y que sin que nadie le haga digamos ponga una contención a los problemas que plantean por ejemplo los productos que promueven entonces creo que ahí hay un asunto muy interesante de dilucidar en cómo hay unos mostradores de agenda sobre los cuales con los cuales los periodistas y los medios de comunicación tienen que rivalizar ¿cierto? ¿cómo compite uno con ellos sabiendo que ellos tienen seguidores miles de seguidores tienen una estrategia de marketing muy digamos muy influyente muy efectiva y que a la hora de la verdad superan los medios y los periodistas ahí hay un punto como para para reflexionar hay una pregunta de mirando aquí de Diego Morales hay ¿cómo competir o aprovechar la inteligencia artificial? ahí hay una cómic grave yo hace 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 ocho días estuve en Bogotá viéndome una una conferencia sobre inteligencia artificial un español la dio por tres horas y yo quedé realmente bastante impactado con lo que puede hacer es la inteligencia artificial yo lo que creo es que tenemos que comenzar a aprovechar de manera positiva todas esas herramientas que nos brinda la inteligencia artificial para poder que es el tema que nos está digamos que nos aboca a esta conversación que es el tema de poder construir con una herramienta como la inteligencia artificial algunas agendas digamos más rigurosas y más sólidas y con mejores contenidos el problema es a mi sentir y lo vi en esa exposición es que eso se va a prestar para generar mucha más confusión de la que ahora hay ustedes saben que la inteligencia artificial está basada en textos en el lenguaje y que con el lenguaje se crean códigos que la inteligencia artificial lo que está haciendo son barridos de descripciones barridos de libros y que cuando uno le da la orden uno la orden dos comienza a mezclar todo y a construir unos unos textos que pueden bien ser muy sólidos cierto pero que pueden también ser muy problemáticos entonces yo creo que ahí todavía en ese ámbito de la inteligencia artificial eso pues para mí digamos es muy novedoso es muy preocupante y creo que tenemos que la primera tarea que tenemos que hacer es entender qué es la inteligencia artificial cuál es el sistema que la mueve eso tiene unas cajas negras imposible de mirar de cómo son los algoritmos entonces por tanto lo que nos han pedido porque esto era una reunión con directores de medios de todo el país lo que nos han pedido es tratar inicialmente de entender qué es la inteligencia artificial yo creo que si la inteligencia artificial se usa mal sobre todo en el campo de la salud que es el tema que nos convoca aquí podría generar bastantes desastres en consumos de medicinas nocivas consumos de productos dañinos pero que la inteligencia artificial te los va a presentar muy bien descritos con unas imágenes perfectas porque lo que hace la inteligencia artificial en términos de imágenes es una cosa que descresta entonces usted tiene una muy linda descripción una imagen visual de un producto con un refinamiento impresionante y usted sabe que las cosas entran por los ojos entonces usted lo va a empezar a consumir pero la recomendación mía en ese sentido Diego es un poco tenemos que entender la inteligencia artificial cuáles son sus códigos cuáles son sus patrones cuáles son sus fortalezas pero también cuáles son sus debilidades para poder ir pensando en cómo la incorporamos a un trabajo que nos permita aprovecharla pero lo que hay ahora es hay gente ya muy avesada en eso pero lo que hay ahora es unos desarrollos impresionantes es que los tenemos que sin duda estudiar lo otro es cómo generar en el periodista que no es en la noticia eso pasa un poco por algo que también tenía aquí reseñado y es los periodistas marca ¿cierto? los periodistas están volviendo una marca entonces ya no es el medio Vicky Dávila es semana ¿cierto? otros son el medio entonces ya no miramos el medio sino la persona y eso sí que mi Dios nos coja confesados y que no caigamos en eso pero tratar de que el periodista sobre todo cuando son esos altos niveles de esa élite periodística sobre todo bogotana no sean noticia eso es muy difícil lo mejor que hay que hacer es convencer a quienes estamos muy por debajo a que no nos convirtamos nosotros en noticia a que no hagamos ese juego digamos no tengamos ese juego del ego tan alto que seamos nosotros sino los hechos los que sean noticia creo que eso también pasa por cómo estamos consiguiendo el mundo informativo y sobre todo por cómo se está consumiendo el mundo informativo cómo nos están consumiendo las audiencias los medios porque aquí también se trata de mirar cuáles son las agendas cierto qué quieren las audiencias entonces en eso siempre ha habido un debate monumental que todavía sigue como sin resolver los medios de comunicación publican lo que la gente quiere o lo que uno quiere que la gente quiera cierto ahí nos hemos movido en ese debate por muchos años y creo que todavía no llegamos como a convencernos del todo de cuál es como la solución la gente si fuera por los medios si ustedes se dan cuenta parte de lo que a la gente le gusta consumir es mucho periodismo liviano de farándula de salud superficial si acaso de deportes porque eso tampoco es muy exigente algo de cultura pero también muy desde lo superficial pero las audiencias se comportan así porque nosotros las convertimos así o porque ellas son así entonces ahí hay toda una disputa que pasa por esas preguntas que vos haces Diego en el sentido de que entonces el periodista cuál tiene que ser su papel él la noticia o él impulsando la explicación de las noticias esos son debates que todavía insisto no terminamos de dar y que las audiencias y sobre todo nosotros los periodistas la academia que tiene que ver con 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 estos temas de comunicación y aquellas academias que tienen que ver con temas especializados como la salud deberían de estar pues también promoviendo unas mejores formas de comunicar yo creo que no se trata tampoco de de quedarse al margen de decir es que esos son los medios sino que también una facultad de medicina debería estar estar hablando a través de sus redes y a través de sus staff de comunicaciones de lo que significan esos productos digamos que se promueven sin ningún rigor sin sellos y que generan pues problemas de salud en la gente creo que eso también debería ser una tarea las digamos facultades de salud pública facultades de medicina facultades de alimento que tengan que ver con esto de ingeniería de alimentos o sea creo que hay una discusión que se tiene que convertir por último esto la creación si uno quiere crear construir agendas digamos integrales las tiene que construir de manera interdisciplinaria porque no hay otra manera de contrarrestar todo ese mundo superficial que nos están ofreciendo desde diferentes medios de comunicación y formas de comunicar tenemos que hacer un periodismo interdisciplinario para contrarrestar la superficialidad en ese sentido no sé si tienen más preguntas si tienen más opiniones Juan Diego yo tenía como dos preguntas puntuales para hacerte digamos dentro de nuestra experiencia y es para Juan Diego digamos en su ejercicio periodístico y más desde un medio como es verdad abierta cuál debería ser el propósito central de tener una agenda periodística esa es la primera y lo otro ahorita mencionabas pues como todo el tema de los influencers digamos ahorita en esta nueva en esta nueva era digital cómo crees que inciden los formatos en este ejercicio periodístico yo creo que pues lo lo primero es que para nosotros la agenda propia es digamos fundamental nosotros no republicamos a nadie nosotros no no hacemos un periodismo más allá de que nosotros queremos no publicamos boletines de prensa fríos lo de nosotros es investigación y para nosotros es importante mantener una agenda propia porque tenemos el interés de que los temas que se toquen en verdad abierta estén en boca de la gente hay veces no lo logramos la mayoría de las veces no lo logramos porque hemos identificado que en los temas que nosotros abordamos hay de alguna forma también un cansancio la gente no quiere hablar de conflicto no quiere hablar de problemas de tierra está cansado de escuchar a los actores de la guerra pero debe haber alguien que los cuente sin lugar a dudas es un punto que nosotros llevamos y que alguien los tiene que contar y hay algo muy interesante en eso en lo que hemos hecho en estos 15 años y es que nosotros estamos construyendo la agenda del futuro y eso suena un poco soberbio pero no eso es bastante un ejercicio desde la sencillez y desde nuestro criterio periodístico y ¿por qué lo digo? cuando nosotros miramos nuestro trabajo nuestra circulación de cómo nosotros nos movemos en las redes o cómo la audiencia mueve nuestros nuestros productos nuestros contenidos nuestros contenidos encontramos que por ejemplo a esta obra les doy un ejemplo yo tengo aquí el les doy un ejemplo nosotros publicamos temas una vez dos veces a la semana ¿cierto? porque ahora somos un equipo pequeño y porque salimos pues con temas como digo un poco densos y un poco a profundidad pero hoy la nota más leída después de consultar el portal en un porcentaje amplio la nota más leída es una nota escrita en el 2010 ¿cierto? ¿por qué? porque la gente está buscando o concibe verdad abierta como un periodismo que da contexto y que ofrece digamos soporte para algunas investigaciones que bien pueden ser académicas o bien pueden ser periodísticas pero están trabajando con temas del pasado entonces para nosotros es muy interesante ver como lo que nosotros publicamos hoy es lo que nos van a leer dentro de dos años por ejemplo por decirles alguna cosa hemos mantenido un tráfico alto en las últimas dos semanas porque la gente ha estado consultándonos sobre temas de Mancuso ¿cierto? ustedes saben que Salvatore Mancuso fue a la JEP estuvo cuatro días en audiencias entonces la gente nos está consultando mucho eso y eso son notas escritas en 2010 2011 2012 entonces lo que nosotros intentamos hacer es un periodismo con unas agendas propias que sirvan de contexto para el presente y el futuro ¿ok? y no nos importa un poco el tráfico claro y empato con la con la con la segunda pregunta nosotros somos de bajo tráfico porque también no tenemos muchas habilidades para manejar los formatos o los múltiples formatos por los cuales hoy se mueve la información por ejemplo nosotros no tenemos TikTok y sabemos que una buena investigación con un buen TikTok podría tener mayor circulación pero por ahora no tenemos las capacidades estamos desde hace un par de años incursionando en Instagram hemos crecido pero sabemos que por Instagram los temas que nosotros tocamos no se mueven mucho las características de TikTok e Instagram digamos son más de lo visual más de otros otras características entonces desen cuenta que los influencers ¿por dónde se mueven? por Instagram por TikTok ¿cierto? algunos todavía lo hacen por YouTube otros menos se mueven por Facebook muchos que están muy politizados incluyen en sus redes el Twitter que no se puede digamos desligar pero sabemos que el Twitter pasa más bien es por una generación de narrativas distintas a lo que son las otras pero mucho más visuales entonces digamos que los formatos se están influyendo fuertemente en que esos periodistas marcan y esos influencers se logren posicionar ustedes saben que hay perdón hay estrategias de posicionamiento hay estrategias de posicionamiento de de personas y marcas que pasan por un diseño de mercadeo muy profundo que tiene en cuenta rangos de audiencias horas en que hay que publicar días en que se publica más o menos entonces todo eso digamos ha sido bien estudiado y yo creo que para hacer un periodismo en salud serio riguroso o en ciencia también tendría que comenzar a conocer a profundizar y a usar ese tipo de nuevos de nuevos formatos para insisto lograr competir con esas agendas que tienen que ver con con temas con los cuales uno puede reñir con unos enfoques que uno reñe cierto entonces creo que ahí los formatos tienen mucho que ver en ese posicionamiento de agendas y de personas marca y de productos y con los cuales también tenemos que aprender a conocer y a competir perfecto si es verdad yo quisiera dar como paso si alguien tiene alguna otra pregunta no sé si Diego tenía una pregunta o ya Diego la había respondido que veo aquí en el chat tenía tres intenté contestarlas todas ok no sé si algún otro de los compañeros que nos acompañan aquí tienen alguna pregunta inquietud alguna réplica o Sandra Jiménez ya por el momento no igual agradecerle pues a Juan Diego la preparación cuando conversamos acerca de este tema creo pues que se enfocó como en el ejercicio que los estudiantes y los participantes han tenido en módulo tres y lo que esperamos se piensa pues como para el producto final tener muy en cuenta esta temática que creo pues que es como lo que hemos querido insistir como crean sus propias agendas pensando en un asunto complejo de salud pública ahorita Juan Diego hacía como una un llamado un poco contándonos acerca como el trabajo que vienen haciendo en verdad abierta y es que digamos eso no replica noticias que están en otros portales o en otras agencias sino que hacen una investigación propia y también sería como un llamado un poco a las personas que están aquí en el diplomado en los medios de comunicación precisamente indagar esas fuentes de información desde las diferentes miradas como una única mirada sino tener esas diferentes miradas o diferentes fuentes de información y recursos que permitan tener una visión más crítica relacionada pues como con las noticias y no sé Juan Diego qué recomendación pudieras darles desde tu experiencia a las personas que están aquí que en su mayoría trabajan en medios de comunicación precisamente para que construyan agendas que tengan una incidencia social y política en nuestro entorno es que es muy difícil dar recomendaciones es muy difícil porque de alguna forma pues creería uno superior pero yo sé que aquí hay gente con muchas muchas colegas con bastante experiencia yo que puedo decir que de alguna forma uno tendría que jugársela siempre por la agenda propia cierto esa ha sido nuestro nuestra insistencia durante 15 años no vamos a desfallecer en eso lo que pasa es que como les digo nosotros somos un medio digamos distinto que funcionamos bajo otras lógicas si alguien pudiera funcionar bajo esas lógicas también parecería lo adecuado cuál es la recomendación o parte de la recomendación es que uno podría decir a partir de la experiencia la agenda propia bien construida bien en sintonía con la realidad bien clara en sus objetivos bien rigurosa en el manejo de los contenidos que tuviera digamos de alguna forma bastante investigación que sea polifónica en el sentido de que converjan en las notas fuentes de diferentes conceptos concepciones experiencias y tanto fuentes testimoniales como documentales creo que pero eso es muy difícil porque lo que voy a decir a continuación es muy difícil porque yo sé que hay muchos medios que no lo pueden hacer cierto y es digamos no competir por la chiva no matarse por la noticia coyuntural quitar digamos esa esa carga que uno tiene a veces sobre los hombros de que el otro salió primero que yo de que aquel público mejor que yo yo creo que hay unas cosas que uno ya tiene que nosotros pues con la experiencia hemos logrado como superar aunque no del todo y es y es eso de verme de compararme con el otro hay otros que lo hacen mejor hay otros que lo hacen peor hay otros que son más leídos pero son muy malos hay otros que son menos leídos pero son muy buenos entonces es como que este es mi medio esto es lo que ofrezco en la medida de mis recursos de mis capacidades humanas de mi talento de mi creatividad creo que ahí es donde hay que poner un poco la apuesta en generar contenidos propios de tal forma y esa sí es nuestra obsesión de tal forma que nosotros podamos posicionar que hablen de nuestros temas cierto audiencias amplias eso sí no lo perdemos de vista nosotros queremos que seamos citados nosotros queremos que seamos reseñados nosotros queremos que el periodista que haga un trabajo lo entrevisten en otro medio o lo entreviste un académico o un investigador eso sí lo hacemos y eso sí lo buscamos y lo trabajamos pero sin la mortificación del día a día sin la mortificación de la competencia y sin ese tipo de mortificaciones que genera el estarse uno comparando las agendas cada medio tiene su enfoque cada medio tiene su su perfil sus contenidos sus audiencias creo que entonces la apuesta de uno es mantener eso con altura con rigurosidad con profundidad y con creatividad ¿cierto? sin dejar de lado lo que decía ahora los múltiples formatos pero de alguna forma hay que trabajar también en cómo uno se concientiza sobre eso Diego no muy interesante es como sus planteamientos su experiencia y también pues como que también es una forma de decir que se puede hacer un periodismo distinto en este país que no es fácil que tiene muchos retos pero bueno yo creo que nos ha dado un panorama interesante respecto al tema de las agendas y de la importancia que tienen no sé si alguno de los compañeros tengan alguna otra pregunta alguna inquietud bueno yo creo que por el momento todo muy claro Juan Diego agradecerte por el espacio y por la oportunidad pues como de conocer esta experiencia que también nos invita a leer a más profundidad y a conocerla porque siento que nos paga muchas herramientas en este ejercicio que venimos realizando muchas muchas gracias y bueno en nombre de la facultad nacional de salud pública también decirte que eres bienvenido en estos escenarios de discusión y de debate que también enriquecen esa apuesta de la comunicación de salud en la cual venimos trabajando a los participantes también es con mucho gusto y pues es bueno que lo tengan a uno en cuenta porque esto es todo un halago pues de estar trabajando con ustedes entonces y compartir pues dos tres días que uno tiene desde la experiencia también les agradezco mucho la permanencia pues en esta hora de conversación y de propuesta de nuevos medios nuevas agendas nuevos formatos muchas gracias Juan Diego y a todos por su asistencia que tengan un feliz resto de noche muchas gracias chao the recording has stopped